Continuamos con Katherine Maturana, capitana de Deportes de la Serena. Primero que todo, darte la bienvenida a Pasión en Ascenso y consultar qué análisis puedes realizar de este partido. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. El análisis del partido aún está muy caliente, creo que ya mañana vamos a tener algo más claro, la idea un poco más clara para dar la redundancia. Para nosotras igual es nuevo venir a jugar a Santiago, nos costó un poco finalizar la jugada, creo que por ahí va el tema del partido. Quedan todavía 90 minutos y vamos a jugar todo lo posible para poder dar vuelta al resultado. ¿Cómo fue para usted romper una ansiedad, una sequía de un mes y medio sin poder jugar? Es difícil, la verdad que estar un mes sin tener competencia te hace relajarte un poco, ya entrando a la cancha, haciendo el calentamiento, uno se vuelve a meter. Nuestro grupo es joven, estas cosas igual pasan la cuenta, los detalles dentro de la cancha son todos importantes. Y nada, estamos en este momento, obviamente la derrota te deja un poco frustrado, pero ya mañana vamos a empezar a trabajar el partido del día miércoles y vamos a salir a buscarlo con todos. ¿Y qué mensaje le daría al hincha de Deportes de la Serena para que haya aliento usted este miércoles en la portada? Decirle al hincha que vaya, que lo necesitamos, este es un momento importante para nosotras, que ellos son fundamentales también de lo que estamos haciendo, nuestras familias, que el apoyo en esta fase es fundamental, que el hincha siempre es un jugador más dentro de la cancha, así que lo esperamos en el estadio de la portada del día nuestro. Bueno Catherine, gracias por tu gentileza, éxito en todo y buen retorno de la Serena. Muchas gracias a ti.